¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este vestidito de la Mujer Maravilla. Está súper sencillo. Es para ti que apenas vas empezando. Lo estoy haciendo en tela polar. Una tela súper manejable, así que no creas que está imposible. Está de verdad bien sencillito. Es igual que el video de ayer que nuestro vestido prueba. Así que no esperemos más. ¡Comencemos! ¿Qué necesito? Bueno, pues primero mis moldes de vestido. Los que hicimos ayer. Ya tengo aquí cortada la parte de la espalda con el pechito. Aquí está la doblada y lo demás pues ya tiene su centímetro de costura. ¿Cómo lo voy a hacer aquí en la manguita? Porque no tengo cardigan rojo. Pues lo que hice fue que corté dos tiras que tienen de ancho 5,5 casi 6 y me van a servir para montarlas aquí. Primero pues las voy a poner por el lado derecho como si fuera un bies. Así, estirando. Y ya luego que esté bien cosidito volteo, doblo aquí y por el otro lado. Y al final me va a quedar algo así. Como si fuera el cardigan, como si tú pusieras un bies, pero en este caso lo voy a hacer de polar. Mira, entonces pues tengo las dos tiras para la orillita del lugar donde van las mangas, que es pues ahorita cabamanga. También tengo mi logo. Ya sabes que ahora ya me volví fan de los logos. Corté, lo busqué, un logo cualquiera que le fuera dando más que nada a la espaldita de... Pues de a quien se lo vayas a hacer, ¿no? En este caso pues es de mi puquiña. Mira. Va a ir así. Esto es de hecho lo primero que tenemos que hacer, coserlo. Yo lo voy a coser con hilo negro, porque en sí lleva una orilla negra. ¿Qué me va a funcionar a la hora que yo pase con un plumón negro? Pues se va a disimular todas mis puntadas. ¿A qué nivel? Pues a la mitad, no tan arriba, no tan abajo. A la mitad. Este no lleva capucha, no lleva nada extra, entonces pues no me preocupa que tenga que hacerlo más abajo, como en el de Batman. Este sí va, iba en la espaldita, así. Entonces esto es lo primero que tenemos que hacer. Te voy a seguir enseñando los moldes. Este molde pues ya te lo expliqué, que es el del pechito. Tengo su cuello que está aquí. Le estoy dando 12 por 22. 22 pues es el largo total del cuello de mi princesa. Aquí pues tenemos que cerrarlo. Te voy a enseñar cómo hacer este cuello que de ayer ya no te dije, que de chiripita me quedó. Entonces nada más vamos a pasar aquí una puntada recta para poder abrir. Acuérdate, derecho y revés de polar. El derecho es la parte brumosita, así como de granito, como peludito. Y la parte más lisa es el revés. Entonces lo dejamos aquí para cuando vayamos a la máquina. Vamos a hacer ahorita la espalda y el pecho. Que es esto. Entonces. Vamos a montar nuestro logo. Este es mi derecho, la parte brumosa. Y lo vamos a coser. Así. Yo creo que aquí está en el centro. Lo vas a agarrar con tus alfileres. O lo puedes pegar, como siempre te he dicho. Puedes pegarlo, pero el pegado no sé con las lavadas que he hecho. Así que bueno, voy a agarrar unos más chiquitos. Para que no tenga que quitarlos a la hora que pase la máquina. Y toda la orilla con hilo negro. Toda la orillita con hilo negro. Y ya luego también. Pues hay que hacer las partes de adentro de esa M. Son estas marcas que yo ahorita le puse pluma. Pero esto también tiene que ir con puntada. Ya sea lo mismo. Y fíjate que aquí ya lo estoy viendo un poco choco. Ya sea que lo hagas a máquina. Que te avientes a hacerlo en la máquina. O que lo hagas a mano. También. La vez pasada o con el disfraz de Superman. Yo pensaba que lo tenía que hacer a mano. Pero fíjate que lo hice a máquina. Y sí me gustó. No me quedó tan furris. Como yo imaginaba que me fuera a quedar. No, sí me quedó bien. Entonces voy a arriesgarme con este. Este es más chiquito. Y tiene unas curvitas como más complicadas. Que son estas. O sea, es como más detalle. Imagínate hacer esta curva. Pero la ventaja que tenemos. Es de que va a ser en negro. Y después yo lo voy a pasar con un marcador permanente. Todo a la orilla. Entonces eso me va a disimular ese negro. Entonces voy a hacer esto. Y también. Bueno, este que ya te había dicho. Cierra tu cuello. Y voy a aprovechar para poner ya mi tira. Esta. Este es mi derecho. Voy a montar primero esta parte. Y ya luego volteo. Como un bies. Y cierra. La nueva puntada que va por aquí en medio. Ya que tenga toda esta parte armada. Regreso. Y empezamos con la falda. Tengo. Eso sí. Que buscar un marcador un poquito más. Fuerte. Para que me obscurezca esta parte. Porque aquí se ve como verdoso. Y yo necesito que se vea negro. Pero pues así me quedó el logo de. Mujer Maravilla. Ahora. Ah, mira. Ya también le puse esta. Ahora sí traté. De irme por la orillita. Para evitar que se viera. Hubo unas partes que sí se me escaparon. Pero ya es mejor. Ya está más pulidito. Miren. Este me quedó casi perfecto. Porque está justamente en el doblez. Entonces se oculta. Mira. Este lado me quedó mejor. Pero ya está más prolijo. Más bonito que el de ayer. Mira. Aquí está el molde de mi falda. Yo lo estoy dejando un poquito más largo de aquí. O sea, lo estoy dando quizá. Un centímetro exagerado. Un poquito más. Porque yo noté que a mi Pukis le quedó un poquito zancón a la falda. Pero también soy consciente que yo de acá arriba cuando la pegué a la espaldita como que abusé. Entonces por eso le estoy dejando este pequeño sobrante. Sale. Aquí está mi falda que voy a hacer. Corté unas estrellitas. Y se las voy a poner aquí. Las voy a coser como lo he hecho con los demás logos. Como lo hice con el logo de la espaldita. Y también le voy a poner un bies a la falda. Por aquí. Toda la orilla. Toda la orillita le voy a poner ese bies. Entonces ya que tenga esto. Regreso contigo para ver cómo va. Ver cómo ya lo vamos a unir. Así me quedó mi falda. Ya con las estrellas pegadas. Bueno, cosida. Voy a ver si. Ahí se ven las puntadas. Mira. Y con su bies. ¿Sabes? Ahora sí. Vamos a fruncir por aquí. Ya que nos quede así. Chiquita, 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 chiquita. Ya la vamos a pegar con la espaldita. Yo utilizo. Yo no lo hago en la máquina. Tengo mi hilo. Y voy dando aquí unas puntaditas. No tan arriba. Quizá como al centímetro de diferencia. Y así me voy a ir toda la falda. Si tú quieres. O a lo mejor. Y se te complica un poco lo de las estrellas. Pues puedes quizás hacerlas de foamy. Y pegarlas. Es cosa de que le vayas agarrando el modo. Yo. Pues no había hecho esto. Empecé cuando. En los disfraces de Batman y Superman. Y la verdad yo creía que iba a ser muy difícil. Y no. Pérdale el miedo. Inténtalo. No hay. Otra. Como siempre te lo digo. Pero si aún así tú crees que no. Puedes hacerlo de esa forma. A lo mejor hasta de un papel brillante. Quizás un dorado. También se vería muy bonito. Yo porque. Pues no encontré. No dudo que si haya. A lo mejor hasta una tela dorada. Yo estoy optando por hacerlo en polar. ¿Por qué? Pues creo yo que es la tela que se facilita más. Ahorita que estás aprendiendo. Por eso yo opté por hacerlo de esta forma. Y aparte para mí también es más fácil. ¿No? La verdad es que las otras telas. Sí las he manejado. Pero considero yo que son un poco más complicadas. Entonces. Vamos a tratar de hacer esto un poco más fácil. Para que también sea fácil para ti. Y no abortes la misión antes de tiempo. ¿Qué distancia o de qué tamaño la vamos a necesitar? Si yo miro todo esta. Uy Dios mío. Este enorme. Pero si yo lo dejo. Tendría que ser más o menos así. Cuento la mitad de pecho como a 30. Mira. De aquí a aquí. Un poquito más de 30. Tiene que ser un poco más largo que mi regla. Entonces aquí pues ya está muy pasado. Para hacerle el nudo. Y ya luego empezar a repartir. Si está más de 30. Y yo aquí ya le puedo hacer el nudo. Ay no. No te me muevas. Aquí ya le hago el nudo. Y ya lo demás. Ya empiezo a jugar con él para acomodarlo. En todo el espacio. Ahora sí. Voy a repartir. Reparto, reparto. Y ahora. Si vamos a montar esta aquí. Tratando de respetar los espacios de este lado. Fija primero. Los laterales. Aquí tengo uno. Y acá justo la mitad donde yo vea. Pero aquí acuérdate que aquí todavía va mi costura. Entonces está muy hacia adentro. Tiene que ser. Un poquito más hacia afuera. Porque todavía ahí me falta mi costura. No puede quedar hasta adentro. Mira. Si yo le quito esta costura aquí. Este cachito me queda. Y sí. Ya está más razonable. Entonces en función a eso. Lo igualo del otro lado. Y ahora sí. Vamos a ir. Repartiendo toda la tela. Como le hicimos en el otro vestido. Voy a coser aquí. A un centímetro. Y ya que hayas hecho eso. Cierra el pechito. Ya que hayas hecho un centímetro por aquí. Y con su zigzag. Cierra el pechito. Ya te va a quedar aquí cerrado. Todo esto. Para que ya empecemos a montar el cuellito. ¿Va? Así nos está quedando. Mira. Ya tiene. Ya hicimos aquí su remallado. Ya cerramos aquí. Entonces ahora vas a pasar un pespunte por aquí. Para fijar la falda al pechito. Y sirve que también. Hacemos un dobladillo aquí. Para que ya quede bonito. ¿Sale? Ahora vamos a poner el cuello. El cuello ya lo habíamos cerrado. ¿Qué vamos a hacer para montarlo? Teniéndolo así de tu lado derecho. Y este debe de estar al revés. Vas a casar esta costura. Con esta. Así. Que te queden pegaditas. No estires tu cuello. Así como te vaya dando el cuello. Tú lo acomodas todo. Contemplando que estas dos estén casando. Y acomodas lo que es el pechito. En el cuello. Y ya te quedó este lado. Ahora. El otro lado. Tratando de que quede bien a la mitad. Que de un lado te esté sobrando lo mismo que del otro lado. Aquí yo estoy tomando el cuello con la espalda. Y estoy poniendo un alfiler. Y lo mismo. Voy a rodear sin estirar cuello. Sin estirar nada. Y fijas lo que es la espalda. En el cuello. Ya que te quedó fijo. Si tú ves el cuello está así. Y. Tú tienes. Derecho con derecho. O sea. Derecho de cuello con derecho de prenda. Vas a pasar una punta de aquí. A un centímetro. Así. Mira. Ya le pasé este pez punta por aquí. Que llega hasta acá. Y ya puse el cuellito. Mira. Ahora que sigue. Vamos a voltearlo. Y vamos a coser. Como si fuera. El forro. Por decirlo así. Aquí tú tienes dos alternativas. Que fue lo mismo que me pasó el día de ayer. Que lo cosas. A máquina. O que lo cosas. A mano. Esa es. Tu decisión. Tú lo vas acomodando. Vas metiendo el cuellito. Esta parte. Mira. La vas metiendo. Que quede todo adentro. Y vas a coser por aquí. Pues mira. Así quedó. Yo le di con punto escondido. Le hice toda la orillita. Si podrías tú pasarlo por aquí un pez punta. Sin problema. Pero yo y me acomodé con este. Y no se me. No está complicado. Está fácil. Pues mira. Así queda. Aquí ya queda el trajecito de la mujer. Maravilla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En tela polar. Una tela fácil de manejar. No está complicado. El cuerpito aquí. En la curvita del pechito. Y esta es la parte de adentro. Pues así le quedó su vestido a mi princesa. La verdad es que al principio el bies no me tenía totalmente satisfecha. Pero yo ahorita sí. Sí me gustó muchísimo. Porque le da cuerpo a la faldita. Pareciera como si tuviera su vestido así amponcito. Y se ve bien bonito. Ya cuando lo ves caminando. Pareciera que su vestido así ampon grandote. Ay hermosa mi niña. Y no. Estorba. Que eso es lo más importante. Que no se sientan incómodas. Que no sea así como algo muy tosco para ellas. Yo siempre busco la comodidad. Al final la ropa es algo extra para ellos. Y ellos tienen que sentirse cómodos. Pues gracias por quedarte hasta el final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y regálame un like si este video te gustó. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Adiós.